We are heroes tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight Muchachos bienvenidos a un nuevo video para el canal, me siento muy emocionado, hoy día quiero ir rápido a la materia Porque de verdad Konami se ha vuelto loco, para nadie es un secreto que hace poco se actualizó el juego Salió una nueva versión y bueno se movieron varias cositas, se quitaron jugadores, se añadieron otros Se cambiaron estadísticas, en fin se movieron cositas, pero el caso es que han añadido un nuevo jugador al juego muchachos Que está roto y estoy hablando de este brother, y no, no les estoy mintiendo cuando les digo que está roto Aquí en la pantalla les estoy dejando las estadísticas y de verdad que este jugador es un abuso Es un tremendo abuso y más para el precio que tiene, no puede ser que un jugador de 9000 de GP tenga estas estadísticas muchachos Este jugador lo tienen que comprar, si o si de verdad lo tienen que comprar No puede ser que un jugador de 9000 de GP tenga estas habilidades, estas estadísticas, de verdad Está loco Konami Este brother literalmente puede venir a romper el juego Estamos tal vez ante el mejor media punta del juego, ahora sí, porque yo había hecho un video hace un tiempo Hace no mucho tiempo en el que hablaba para mí del mejor media punta que yo he probado Y uno de los mejores, o tal vez el mejor estadísticamente Pero pues lamentablemente su jugador ya no está disponible y mucha gente me lo dijo Entonces pues sí, esta vez les traigo un jugador que sí, que sí está disponible y que sí se puede comprar Y estamos hablando de Hamilton Campas, que es de la serie B de Brasil, juega en el gremio Vamos a pasar a ver sus detalles de jugador que como pueden ver mide 1,65m, tiene 21 años, es izquierdito Ey, 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 pero antes que nada déjame recordarte que te suscribas si no lo has hecho, que le des like a este video Que actives esa campanita, ya que con eso me ayudas un montón Y bueno, también me ayudas muchísimo para conseguir mi meta de 1,000 suscriptores antes del año nuevo Así que apóyame por favor que de verdad eso me ayuda un montón Y también tu like, te digo, tu like es muy importante porque así YouTube me recomienda Ahora sí, disculpen el spam, seguimos Como pueden ver el jugador de huecos mayormente juega contra ataques rápidos Tenía 60 y yo ya lo tengo aquí entrenado, más adelante les estaré dejando el entrenamiento, tranquilos Les digo, el jugador de huecos juega tanto como interior izquierdo, interior derecho, media punta y extremo derecho Bueno, como ustedes ya sabrán, si han visto mi video sobre los estilos de juego Pues el jugador de huecos se activa tanto de media punta, su posición natural y de interior izquierdo y interior derecho también Correcto, pasemos a ver sus habilidades que como pueden ver tiene doble toque Qué delicia, empezamos bien, doble toque Elástica Marselleza Marselleza no me gusta mucho y elástica pues bueno, pero está bien Amado por detrás y giro, interesante Rebote interior este sí no me gusta Pero bueno, nada en esta vida es perfecto lamentablemente El rebote interior no me gusta muchachos Tiene control con azuela Bueno, decente, tiro a larga distancia Esto sí me gusta mucho Disparo descendente Uh, para los tiros afuera del área con stuning Está muy bien Pasa el primer toque muy muy bien Centro con rosca, increíble O sea, habilidades muy muy buenas Mira, Gustavo, un pase en profundidad Ya con eso quedaba Pero pues les digo, no todo se puede tener en esta vida Otra cosita, pues como pueden ver Tienen uso de pierna mala raramente Pero en precisión es media Tampoco, no es ni muy mala ni muy buena Y su regularidad es constante Ojito con esa regularidad que es constante muchachos Eso está muy interesante Pero bueno, ya habiendo visto un poco los detalles sobre este jugador Vamos a ver qué tal rinde en la cancha Y pues sí, su media no es tan vistosa Pero pues ya vieron que sus estadísticas están terriblemente chetadas Así que nada gente Vamos a entrar un partido Y a ver qué tal nos rinde Este tremendo pedazo de crack jovencito Vamos allá Correcto, tenemos rival Ojito, José El Barto se llama Vamos a ver cómo nos sale el campazo Vamos a ver en qué flecha Esperemos que nos salga en buena flecha muchachos Y como pueden ver No sale en flecha estándar, ok Utilizable muchachos Vamos rapidito a la plantilla del rival Que como pueden ver Pues se trae una formación de 4-2-1-3 Interesante, muy buena plantilla La banca interesante Ese frimpón Me gusta mucho ese frimpón Pero bueno, vamos al partido A ver qué tal nos va con Hamilton Campas Uy, uy, uy La tiene, la tiene, la tiene Le queda un robotito Doble toque, doble toque, doble toque Vamos a ver, vamos a ver Uy, otro doble toque Otro doble toque Pégale ahí, pégale ahí, pégale ahí, pégale ahí Uy, uy Iba bien dirigido muchachos Se vea interesante Ojito Empezamos perdiendo Como siempre muchachos Lamentable No tengo nada en contra de la gente que celebra Pero celebrar un gol así Tan lamentable Y con ese rebote La verdad es que no sé Pero bueno, seguimos Vean, vean quién se mete 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 Muchachos, gol Muchachos, gol Muchachos Disculpen que se vea todo calvo La verdad no sé si es calvo Pero pues bueno Como mis gráficos están en mínimo Se vea así Y ojito que se inaugura Se metió sin necesidad De que yo hiciera pase y sigue Ni nada Pero pues ahí está Empezamos ganando Gracias a mi rival por dejarme la repetición Yo también le dejé la de él Y ojito Ah bueno Ah bueno Y quita la repetición justamente Cuando Campas iba a tirar Como pueden ver Se resistió al contacto físico Del central de mi rival Ojito que No es que tenga contacto físico Pero pues ahí No le hicieron nada La verdad Bueno, bueno Termino el primer tiempo Empezamos perdiendo Y lo empatamos con un gol de Campas Obviamente Siempre rompiéndola ahí Siempre metiendo salaria Lamentablemente Mi rival ha defendido bien Y por eso no he podido meter Muchas partes del partido Pero pues vamos al segundo tiempo Y a ver si en esta Logramos hacer un poco más Y se escapa 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 Muchachos Mi rival presiona muchísimo En serio Que fastidio Que fastidio Me presiona un montón Y bueno No digo que esté mal Pero de que Uy Ok Ok Uy 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 Asistencia Esto es asistencia de Campas Eso fue asistencia de Campas Muchachos Veanlo como quieran Pero eso fue asistencia de Campas Gowiri pues se demoró un poquito Ahí muy bueno Gowiri también La verdad muchachos Tienen que ver a Gowiri Ojito con Gowiri Que es muy bueno Y esta semana está en buena letra Pero bueno La jugada empezó muy bien Y gracias a quien a Campas Ahora mi rival me quita Mi repetición Eso si no me gusta Pero pues bueno Lamentablemente Que más se puede hacer Ahí pueden ver Que la jugada empezó bien Como les digo La resistencia pues incluso Está más resistente Que Pedri Vean eso Y eso que Campas Ha mostrado más En todo el partido Pero bueno Vamos a meter cambios Que por ahí me hicieron acuerdo El otro día Que metiera los 5 cambios Que no lo estaba haciendo Y pues si Muchísimas gracias A la persona que me hizo acuerdo De eso Porque la verdad No me había acordado Que ahora son 5 cambios Muchachos Aprovechen los 5 cambios Y pues bueno Vamos a meter aquí Full Hacen la manga Hacen la manga Hacen la manga Pero obviamente No vamos a sacar a Campas Y bueno Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Uy Uy Casi Casi Se le escapa Casi Uy Buena 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 Escápate Escápate Campas Escápate Campas Escápate A ver la velocidad Quiero 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 ver la velocidad No claro Es que ya no va a correr Tanto como A principio del partido Y como lo hizo Durante todo el encuentro Porque la verdad Es que estuvo corriendo Bastante Lo hizo muy bien Y ahí se va a escapar allá No puede ser Ahí marque muy mal Marque muy mal Muchachos No la pechemos No la pechemos No la pechemos Uy Bien Bien Termina el partido Uy Mi rival Se andaba riendo Termina el partido Muchachos Muy muy bien Completamos esta parte Del evento Y claro Vamos a ver Quienes fueron Los mejores jugadores Del partido Que seguro Seguro Campas va a estar Como el mejor jugador Del partido Por lo menos En el podio Y ahí pueden ver Pues que Gowiri Fue el jugador Del partido Pero Campas Está en el segundo lugar Para mi Campas Fue el jugador Del partido Porque les digo Fue su gol Y para mi También fue su asistencia Pero pues bueno No se puede pedir más Tampoco La verdad es que Lo hizo muy bien En su debut Así que nada Ya con eso dicho Vamos a pasar a probarlo En un segundo partidito Porque no nos vamos a quedar así Muy bien Tenemos un nuevo rival Parece que es un panita Argentina Vamos a ver como nos va Esperemos que la flecha De Campas Este bien Lamentablemente esta vez No puede cambiar de alineación Porque estoy en una cuenta Donde no tengo jugadores Para cambiar de alineación Y bueno La flecha es un poquito lamentable Campas pues bueno Otra vez en flecha estándar Y yo creo que nos vamos así Tal cual No sin antes ver La plantilla de mi rival Que como pueden ver Viene con un rombito Y ojito que Le salió Gascoin Ojito con Gascoin Vamos a ver que tal lo hace Rendir mi rival Y esperemos yo también Hacer rendir bien A Campas en este partido Y así que vamos adentro Y a ver como nos va Uy 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 Ojito ojito con Campas Que trae Handicap Trae Handicap Y salió de los pies De Campas Quizás no lo puse En el video Quizás si Pero hubo un rebotito Ahí de Campas Muchachos Confirmado Confirmado Por científicos Campas Mete Handicap Bueno Empezamos bien muchachos Empezamos arriba Así que bueno Vamos a continuar Obviamente Uy muy buen gol Muy buen gol De mi rival Bueno Yo le hubiera dejado La repetición Y todo Muy buen gol No me lo esperaba Así por todo el palo Del portero Muchachos Muy bien Esa definición de Kroy Y pues así termina El primer tiempo Un partido La verdad que lleva Muy buen ritmo No han habido muchos cortes La verdad es que Mi rival tiene más el balón Sin embargo yo Tiro más a puerta Un poquito más Pero pues Vamos a ver en el segundo tiempo Si nos va mejor Y a ver si aparece Campas Obviamente Uy 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 papá Uy se escapa Campas Se escapa Campas Se escapa Campas Vamos a ver si Se logra llevar a Rudiger A Rudiger Ok Uy lo sacó del Camino Lo sacó del camino A otro Golazo Golazo Muchachos Que golazo En serio Que golazo Vean la celebración De Campas Bueno la celebración Es estándar Yo creo No recuerdo Si lo hablé En el primer partido Al respecto de eso Pero pues Que buena velocidad Muy buena velocidad Punta Muy buena aceleración Un excelente equilibrio Un gran regate Por supuesto Bueno ya me quitó La repetición obviamente Pero ustedes lo vieron Muy bien Ojito Dos goles Bueno dos partidos Más bien dos goles Una asistencia Vean veanlo 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 Hice una de más Hice una de más Hice una de más Por estar haciendo la review Pues obviamente Hice una de más Pero pues no debió Haber hecho ese regate Y Pedri Pedri Casi casi igual de Pedri Y allá va de nuevo Es que veanlo No hay una sola oportunidad En la que no se sume No hay una sola oportunidad En la que no se sume Uy Andaba metiéndose con todo Y andaba regateando Y ahí va a soltar el stuning Si soltaba el stuning Muchachos Muy probablemente Ya iba a hacer gol Y aquí mi rival Me va a comer a la contra Me va a comer a la contra Me va a comer a la contra Termina el partido muchachos, termina el partido, muy bonito el uniforme de Argentina por cierto, vamos a ver cómo quedó la valoración de los jugadores de este partido, que bueno, espero yo que otra, bueno creo que Gowiri sí, Gowiri otra vez se robó el show muchachos, por allá anda Jonathan David también, pero Campas no se queda atrás, les digo, no le vean la media 85, vean las estadísticas y vean cuánto rinde gente, es brutal, está brutal, está increíblemente bueno, o sea, es que rinde de maravilla. Te sirve tanto si vas comenzando en el juego, tanto si quieres probar cosas nuevas, tanto, o sea, le sirve a cualquier persona, este Campas le sirve a cualquier persona muchachos, pero bueno, vamos a pasar a ver mejor los detalles de este jugador y a ver qué opino yo, a ver si lo recomiendo o no, así que bueno, vamos adentro a las recomendaciones. Y bueno, ya estamos aquí, primero que nada, quiero dejarles aquí el clip con el entrenamiento que ya se me estaba olvidando, y bueno, lo tenemos aquí, pues y lo primero que vamos a hacer para entrenarlo es darle en estilo de juego, en dominio de estilo de juego, yo le voy a dar 4 puntos en contraataques rápidos para que me llegue a 99, ya con eso está bien, yo lo voy a dejar así, en caso de que tú quieras, por ejemplo, entrenarlo a posesión, tal vez ya te tocaría darle unos 5 puntitos, eso como primer punto. Luego vamos a darle aquí en shoot, vamos a darle 8, 11 en pase, claro que sí, tiene que tener pase, por supuesto, 14 en regate, 9 en destreza y 8 en fuerza de tren inferior. Su media no es que sea super vistosa, pero ya vieron las estadísticas y eso es lo más importante al final. También las estadísticas que les dije al principio, pues obviamente ya están con el impulso, el estilo de juego del equipo, aquí no se ve, por ejemplo, la aceleración reflejada de 90, pero si tu estilo de juego, si tu dominio de estilo de juego del equipo está al 100, pues ya te llegará a 90. Y bueno, listo, le damos aquí a proceder y ya lo tenemos listo, así que nada, prosigamos con lo que estábamos diciendo. Y bueno, ya siguiendo ahora sí con lo que opino sobre este jugador es que está chetadito, o sea, está bastante, bastante chetadito, para mí también es difícil un poco jugar mientras narro, obviamente, en circunstancias comunes en donde no estoy narrando probablemente lo pueda usar mucho mejor, entonces, muchachos, les vuelvo a repetir, cómprenlo. No importa si no lo van a usar por ahora, cómprenlo porque en algún momento siento que lo pueden llegar a necesitar, así que cómprenlo. Todo aquel que vea este video tiene que ir a correr a comprarlo, ya saben, Serie B, Brasil, el gremio, y lo buscan como media punta, por cierto, es colombiano, es colombiano este jugador, esta semana les digo está en letra C, pero bueno, estoy deseando que venga en buena letra porque debe ser la locura, de verdad. Es que nada más en letra C es la locura, no me imagino en buena letra. El caso es que les digo, deben ficharlo sí o sí, ya vieron que se mueve muy bien, regatea muy bien, incluso finaliza muy bien, es zurdito, zurdito, calidad, muchachos, que no hay muchos media punta, zurditos, jugadores de huecos, interesantes, este es uno de ellos. Anotenlo, fichenlo, muchachos, y recuerden, denle like a este video porque lo vieron primero aquí, gente. Así que ya saben, todos a comprar este crack y nada, yo lo recomiendo 100%, le doy un 9, 9.5 de 10. Este sí, la verdad, lo vale, lo vale porque es de esos jugadores que a mí me gustan, ágiles, regateadores, con equilibrio, con doble toque, son de esos jugadores que yo siento que le hacen, hacen el juego mucho más interesante, mucho más divertido, la verdad. Le quitan la monotonía al juego, así que les digo, fichenlo y si tienen la oportunidad, pruébenlo, muchachos, pruébenlo porque está muy, muy, muy bueno, en serio. Así que nada, eso ya sería todo de mi parte, recuerda haberle dado like a este video, también haberte suscrito, activado esa campanita, te repito, eso me apoya un montón y haber dejado tu comentario. No me voy sin antes mandarle un saludo a Arlín, a Willy y a DiGamer que me pidieron un saludo en mi anterior video sin estimar y muchachos, muchísimas gracias por ese apoyo. Ahí está el saludo, espero que la pasen bien, cuídense mucho y nada, no dejen de ver los videos porque andamos a tope y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias como les digo si se quedaron hasta aquí. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. Chau.